Señor Edúcame tú Cada día más Señor Edúcame tú Cada día más Necesito tu consuelo Necesito tu amor Necesito tu perdón Señor Por mi falta de ser Necesito tu consuelo Necesito tu amor Necesito tu perdón Señor Por mi falta de ser Pero algún día De que estaremos allá Vendrá el trono celestial Y le veremos Y le veremos Su rostro Pero algún día De que estaremos Allá Vendrá el trono celestial Y le veremos Y le veremos Tu rostro Señor Señor Edúcame tú Cada día más Señor Señor Edúcame tú Cada día más Necesito tu consuelo Necesito tu consuelo Necesito tu consuelo Necesito tu perdón Señor Por mi falta de ser Necesito tu consuelo, necesito tu amor, necesito tu perdón Señor, por mi falta de ser. Pero algún día, sé que estaremos allá, frente al trono celestial, y le veremos tu rostro. Pero algún día, sé que estaremos allá, frente al trono celestial, y le veremos tu rostro.